Hola buenas, estamos con un nuevo juego, Scarlet Nexus, que fue uno de los que salió a ganar la siguiente encuesta del empate, es un juego que tiene su propio anime, salió al mismo tiempo, y es como que intentaron hacer que el juego y el anime ocurrían conjuntamente, o sea, el anime ocurre, creo que, o después de este juego, o antes. ¿Qué tal? Pero, no olvides que te sigo. Voy a ignorarla porque no me interesan, sinceramente. Y no voy a poner medio dificultades altas porque no me apetece. Y poco más que añadir. No puedo hacer un problema con la cesta. Pero, ¡hasta! Sistema All Green, ya está conectado. ¡Hasta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.